El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que mantendrá una reunión con el presidente electo de Guatemala, Alejandro Genmatey, este viernes en Mérida, Yucatán. Durante su conferencia de prensa matutina en Mérida, el mandatario informó que el encuentro con su homólogo tendrá como finalidad realizar acuerdos para que ambos países enfrenten el fenómeno migratorio. Me reuniré con el presidente de Guatemala, somos vecinos y hermanos, lo que más importa es ponernos de acuerdo para enfrentar el fenómeno migratorio, Andrés Manuel López Obrador presidente de México.